Yuyo Herrera y Amílcar Buscán, Los Olores del Amor Muchas gracias maestro Sí, sí Sé que el amor Dejó olores de tierra y azufre si fuimos culpables Dejó olores de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor Sé que el amor Dejó olores de frutas y rosas si fuimos leales Dejó olores de palma y azúcar si fuimos la clave Sé que el perdón cuando es sincero lleva por dentro Un dolor a vida que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto lleva por dentro Un dolor a muerte que va dejando un gran sufrimiento Sé que el amor Dejó olores de vida y victoria si fuimos leales Dejó olores de muerte y derrota si fuimos culpables El dolor ¡Guapea yuyo! Los Olores del Amor Son la voz del corazón Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz de un amor de verdad, un pasajero Los Olores del Amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos que vienen del alma Son de alma el mensaje que no nos engaña Los Olores del Amor Son la voz del corazón Son la voz de mi palmira Son la voz de Boyacá En la voz de Medellín Y también de Popayán Los Olores del Amor Son la voz del corazón Mi respeto maestro Que orgullo cantar de corazón Cantar de corazón con usted Los Olores del Amor Olores del Amor Son la voz del corazón Son olor de Cuba Libre Son olores de La Habana Son olores de Cienfuegos Son olores de mi alma Los Olores del Amor Son la voz del corazón Que sabroso caballero Oye todo lo que tal Que sabroso caballero Cantar con Camilcar Poscán Los Olores del Amor Son la voz del corazón Y viene el mambo Música 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 Los Olores del Amor Los Olores del Amor Son la voz del corazón Los Olores más bonitos Yo los llevo aquí por dentro Son olores de Colombia Y Olores del Firmamento Los Olores del Amor Son la voz del corazón Son olores tan preciosos Los que llevamos adentro Son olores tan hermosos Esos que tienen sentimiento Los Olores del Amor Son la voz del corazón Son la voz que nos extingue Son la voz del pensamiento Los Olores del Amor Son los olores del amor Son los olores que por ti siento Los Olores del Amor Son la voz del corazón Huele a vida marchita Cuando te amas para siempre Huele a vida perfumada Si el amor se va y no vuelve Los Olores del Amor Son la voz del corazón Y vuelve Las Palmas Las Palmas Guardián con el tropón Guardián con el tropón Los dolores del amor son la voz del corazón Esta noche no lo olvido, esta noche bien me siento Cobijado aquí en Colombia, encurazado yo la llevo aquí muy adentro Los dolores del amor son la voz del corazón Esta noche sabrosura, noche de gozadera Esta noche que bonita, esta noche una noche salsera Olores del amor son la voz del corazón Huele a vida perfumada, cuando te amas para siempre Huele a vida marchitada, si el amor se va y no vuelve Yuyo Y la traición son los dolores del amor